chicos vamos a arreglar una cosa un fallo muy común que hay en los pulsadores estos de los aliens vale o sea mucha gente ya va así con el alien por la vida y así no se puede ir por la vida porque vamos esto no esto no es estético vale esto o sea no vamos a arreglarlo si pierdes el muelle una piecita que hay aquí esto siempre tiene que llevar un muelle que va aquí vale enganchado ahí solución y por qué se hace el vídeo porque el casi siempre se pierde el muelle puede coger un bolígrafo y lo que podemos hacer es cortar este muñecito a la altura deseada para que encaje aquí y encaje aquí vamos a procesar de hacer nada de la gente por este el picho donde está el más nuevo con los traídos y lo que hace el hambre y jugar fallados y ahora vamos a aflojarlo porque todo esto viene muy fuerte tornillos de de tor de toro de cómo se llame vale no me acuerdo cómo se llaman pero sé que son los tornillos muy majos vale esto no despega de aquí vale entonces lo de abajo no hace falta de desmontarlo necesitamos que despegue de arriba para poder encajar la pieza tengo el parque sin el parking sobre esta mañana hemos subido vale lo más importante es quitar la batería cuando estén manipulando esto pero como yo soy así bueno lo quito vale o sea soy así de guay vale son soy un jackas del vapeo consciente ahí vamos a chacar lo de aquí bien bien esto lo aflojamos un poquito esto que lo he metido por donde no es me confundo a cosas hechas para que aprendáis amiguitos que se te deja la lengua azul ahí está vale le ponemos esto aquí y ya bueno simplemente lo que he hecho es aflojar un poco porque la pestaña está si no y ahora comprobamos de que esté bien ya está el botón bien porque si no tiene el muelle chicos no hace el recorrido hacia atrás el retroceso vale la retroalimentación se os costó esta mañana tío no me tomó la pastilla perdonarme pero ahí y lo tenemos arreglado y esta señorita me de un bolígrafo a ver 1 2 3 4 5 la batería sí y ahora me lo he cargado yo no quiero salir mucho en el vídeo sabe pero no pero te se escucha nada ya ves tú lo guapa que está 1 2 3 4 5 ahí está chicos ya está el botón pues fijaros ya como si fuera un botón nuevo vale de acero desde los barcos desde los destructores japoneses hundió en la segunda guerra mundial una cosa impresionante así que chicos sin nada más espero que esto es bric y un consejo os haya servido para que no haya veis el alien hecho sin botón vale y gracias a la cámara como te llamas gracias amalia